¿Qué tal? Les saluda a Zulema Salazar, Sara Suárez, está de vacaciones. En Buxborough detienen a un hombre indocumentado, quien ya había sido deportado anteriormente del país. Zuli Ramírez se encuentra con nosotros en el estudio con la información. Adelante, Zuli. Así es, Zulema, Eduardo Torres, de 48 años de edad y de nacionalidad mexicana, compareció esta tarde en una corte de Buxborough por presuntamente conducir bajo la influencia del alcohol, un cargo que según autoridades se le imputa por sexta vez. Sin derecho a fianza, así fue como una jueza de la corte de Eyer dictaminó a Eduardo Torres después de que éste fuese detenido el pasado sábado por la noche. Según autoridades, Torres fue parado por un oficial de la policía en una gasolinera al notar que la calcomanía de inspección de su vehículo estaba vencida. El oficial supuestamente se percató que había cerveza en el asiento del pasajero y que Torres también olía alcohol. Entre los cargos que se le imputan está el de haberle dado una identidad falsa al oficial por operar con una licencia vencida, como también el de manejar un vehículo no registrado. Esta tarde algunos vecinos y conocidos opinaban al respecto. Sí, como de vista aquí abajo. ¿Y siempre trabaja? Sí, siempre trabaja. Sí, él no es una persona que le anda faltando respeto a una persona. Es buena persona, educada. Educada. Nunca nos ha faltado respeto a nosotros. O sea, yo no puedo hablar mal de él porque es lo que yo he visto nada más. Torres, quien es indocumentado, ya había sido deportado. Este también tenía un historial de tres condenas por manejar bajo la influencia del alcohol en el estado de California y dos más en el estado de Massachusetts. Algo que también acaparó la atención del gobernador Deval Patrick, quien describió lo sucedido como algo terrible y que esperaba que este fuera deportado. Las autoridades indicaron que Torres es considerado un fugitivo del Departamento de Inmigración y que este llevaba viviendo alrededor de cinco años en los Estados Unidos. Se espera que el detenido comparezca de nuevo en corte el próximo lunes. Zulema.